No por parte del Estado, sino por parte de cada uno de nosotros, de los vecinos de Presidencia Roca Zaspeña, de la provincia del Chaco y de nuestro país, esto, naturalizar la inclusión, naturalizar la igualdad de oportunidades, respetar los derechos de cada uno, así que bueno, creo que un día importante en este camino que se está transitando. El contador, desde la administración del contador, Gerardo Cipollini, desde su asunción hasta hoy, bueno, han sido como política de Estado, precisamente, lograr la inclusión en todos los ámbitos, a través de todas las alternativas, el deporte, la cultura, pero también una fuerte impronta en lo que tiene que ver con el cuidado y el desarrollo del medio ambiente, algo que hoy es altamente notorio con solo recorrer la ciudad. Bueno, son dos caminos dinámicos, dos caminos que no se agotan, dos caminos que hay que profundizar, por supuesto, defendiendo el camino recorrido, pero apuntando a ampliarlo. Creo que en materia de derechos es mucho todavía lo que resta por hacer, y bueno, en materia ambiental, más allá, por supuesto, haber sido pioneros en lo que es la recolección diferenciada, en haber dado, por qué no, una lucha en esto de que la concientización en torno al arbolado público penetre en el vecino de Presidencia Roca Zaspeña, bueno, creo que son caminos en los que ha habido un avance significativo, pero insisto, seguir trabajando en ese sentido, bueno, aprovechar días como hoy, donde se conmemora este tipo de fecha, este tipo de situación, para, precisamente, seguir generando conciencia y seguir abrazando estos conceptos que tan necesarios son al desarrollo de nuestra ciudad. Ahora, contador, ¿cómo se logra algo tan importante como esto, un crecimiento, un desarrollo? De hecho, días atrás, pensando en el medio ambiente, se presentaban dos camiones compactadores de basura, y digo, en tiempos tan difíciles, donde otros tienen muchas dificultades, ustedes avanzan. No, no, por supuesto, se avanza, con cada uno de los obstáculos que se van presentando, administrar el Estado municipal, administrar necesidades prácticamente infinitas de nuestra ciudad, con recursos escasos, este tipo de acciones, de concientizar al vecino, de tratar de cambiar conductas, que siempre toma tiempo, bueno, es un eje de nuestra gestión y tratamos de brindarle el tiempo, la atención y la fuerza necesarias para que se logre en el mediano plazo una diferencia sustantiva. Por supuesto que cuesta, por supuesto que hay acciones pendientes, pero vamos hacia allá, así que estamos orgullosos de tener al medio ambiente como una de las banderas de esta gestión.